En el caso de Chimbote en concreto, lo que nosotros hemos logrado es que el estudio de saneamiento básico apruebe con la GTZ, con el apoyo de la CIZ, también con el Banco ALBA, para la institución de un proyecto de financiamiento de la plaza de tratamiento de los restos de domésticos. Aquí hemos tenido un problema. ¿El problema cuál ha sido? Acá este de doble que es la banca alemana que está financiando este proyecto de construcción de la planta de tratamiento de los restos de la ciudad de Chimbote en los restos de domésticos, no va a ejecutar el proyecto porque ellos han estado mientras no se cumplen requisitos. El presidente del directorio y el directorio nuevo que ha tenido han tenido un financiamiento para los que se construyen fugas de pérdidas de agua potable. Y este proyecto se ha detenido porque no se ha funcionado. Está en un 30%. Y en diciembre tenía que tener un 100% de dinero para tomar una venda o un nuevo convenio de tenimiento en la construcción de la planta de tratamiento de los restos de la ciudad de Chimbote. Y lo que hemos quedado es tener una reunión que lamentablemente no se ha podido dar con el ministro de agricultura para ver la viabilidad. Allí lo que se ha quedado son dos cosas en la primera conversación con los restos de ministros de la ciudad de Chimbote. Que con la municipalidad provincial del Santa se apruebe un plan de reubicación de las familias que están ocupando los terrenos de Chimbote hacia zonas que sean adecuadas. Asimismo el reconocimiento de los derechos de los campesinos sin tierra que también han hecho posesión de lo de Chimbote. Pero mientras no se halla, no salga el cambio del directorio de Chimbote, mientras no se realiza el saneamiento físico legal de Chimbote, no podemos hablar de vocatoma única, además de la anulación del proyecto CISA. Son tres iniciativas. El resto es puro discurso. Se puede venir a decir acá ya logramos lo de Chineca. Eso es mentira. Porque se necesita una intervención multisectorial que pasa por la intervención del gobierno regional, que pasa por la decisión política del gobierno local, y que pasa por la aplicación de un plan de desarrollo urbano para la municipalidad provincial. ¿Y esto se retrasa más el congresista teniendo en cuenta que es inicio el juicio contra Barranetxea, por representar documentación falsa? Son procesos judiciales que se están enmarcando dentro de esto, que nos están complicando el tema de la viabilidad del proyecto. También hemos estado trabajando con los pescadores de la ciudad de Chimbote, y lo que hemos logrado es que se construya una mesa técnica para ver tres temas. En primer lugar, la derogatoria de la ley 300003, que es una ley que perjudica los derechos de los pescadores y cuidados. En segundo lugar, lo de las conserveras, que está en el Ministerio de Trabajo el reglamento listo para ser aprobado después de 12 años de conservación. Y en tercer lugar, hemos hecho una censura directa al ministro Jutra, porque ha permitido el inicio de la temporada de pesca. En la Comisión de Presudio, lo hemos citado al director de Gimarte para que nos explique cuál es la metodología, por qué han dado el aval para que salga en la temporada de pesca, saliendo que el 70% de los asuntos son recursos que no están, están en desove y que son todavía penarias. Y también están en desove.